Los amigos de La Luz Michoacán, en una charla que tenían para las fiestas del pueblo, todos los del comité organizador platicaban juntos, se dieron cuenta de los eventazos de 8C Promotion y que se los jalan pa' la luz. Sí, ahora con ese sello, garantía y dirección y calidad de 8C Promotions, hay jaripeo baile en honor a la Virgen de la Luz, en La Luz Michoacán, municipio de Penjamillo, señores. A partir de las 3 de la tarde, se presentan los toros del Rancho La Estancia del Señorón Juan Carranza, con todo su ganao pesao, grandes, poderosos, terribles los toros de Juan Carranza, ajárrense jinetes, que es Rancho La Estancia. Presentando su renovación de toros contra los jinetes guerreros implacables del rancherito de Nahuatl, que también traen espela afilada. Y con los son esmandísima, los nuevos de la banda. ¡Los nuevos de la banda! Además, Gabriel Moctezuma con sus caballos a la alta escuela. ¡Gabriel Moctezuma! ¡Narra la voz de Zona del Purina y en el show cómico, el payaso vaquero! Y el payaso vaquero, en el bailazo, señores, la grandísima banda San Nicolás de Villa Jiménez. ¡Manda San Nicolás! Y cerrando con broche de oro, Impacto Norteño. ¡Impacto Norteño! Pensar que tú volverás conmigo y saber que tú ya tienes abrigo. Todo este evento solo lo puede hacer 8C Promotions. Sábado 12 de mayo, en La Luz, Michoacán. Sí, sábado 12 de mayo. ¡Cáile temprano porque gradas le van a hacer falta!